¿Qué es el personaje extraño de la Universidad de Salamanca? Si diera una conferencia sobre algún truculento episodio de la historia contemporánea del mundo, habría más público que si habla uno de un extraño catedrático de teología. Un extraño catedrático de teología, miembro de la Orden Dominica, que no escribió en su vida prácticamente nada. Hay un prólogo a una edición de la segunda segunda de Santo Tomás, que escribe siendo estudiante en París. Y un catedrático de teología de la Universidad de Salamanca que no sabemos ni cómo era. Todas las imágenes que tenemos suyas, la del cartel que decora los pasillos de nuestra universidad, la estatua salmantina, aquel billete famoso de 500 pesetas, si no recuerdo mal, de los tiempos de Franco, todas esas son fruto de la imaginación. No escribe nada, es un catedrático de teología de la prima, en Salamanca, siglo XVI, mucho frío, y aún así despierta un extraño interés. Habría sido casi digno de ser olvidado, pero despierta un extraño interés. Fijémonos en un pequeño detalle. Cuando Miguel Anzopena publica en el 2008 Aproximación bibliográfica a las escuelas de Salamanca, es una síntesis de lo que conocíamos, incorpora más de 6.000 títulos. Ha despertado una cierta curiosidad. Y no solamente la cantidad de los títulos que ha despertado este hombre y sus discípulos, sino las temáticas. Uno puede rastrear los títulos de estas composiciones y se encuentra con un Francisco de Vitoria y el derecho de gentes. Francisco de Vitoria y la defensa del indio. Francisco de Vitoria, profesor. Francisco de Vitoria y la libertad de comunicación. Francisco de Vitoria y el poder real. Y el derecho a la información. Y la defensa del débil. Y 100.000 cosas de lo más heterogéneas. Para no haber escrito nada, no hacemos más que escribir sobre él. ¿Y quién era? Para no jugar a los detectives. No se lo voy a decir hasta el final. Vamos a jugar a los detectives. Francisco de Vitoria es fundamentalmente, y es lo que a mí me interesa, un maestro universitario. Cierto que escribe cosas interesantes. O dice cosas interesantes que sus alumnos apuntan. Los alumnos apuntan cosas. Qué tiempos aquellos en los que los alumnos apuntaban cosas. Pero aparte de sus cosas interesantes, lo que me interesa es su condición de maestro. Francisco de Vitoria no es un profesor universitario, es un maestro. Es un tipo permanentemente abierto al estudio, a la reflexión sobre lo que está preocupándole. preocupado por la condición de sus alumnos, el aprendizaje de sus alumnos, y volcado en un esfuerzo por responder a la problemática de su época, a lo que sucede en su época. Sin duda alguna es un maestro y eso es lo que me interesa. No tanto lo que dice, como decía el título de la conferencia, un maestro para el siglo XXI. Es un ejemplo, tiene que ser un ejemplo. Por alguna razón esta universidad le puso este nombre. Por alguna razón que yo no conozco y que no voy a averiguar, porque todo lo que no quiere saber es mejor no buscar los motivos. Esto se lo cuento porque dentro de un crato les contaré una nota genial, que nunca me he molestado en verificar, no vaya a ser que sea cierta y corramos gravísimos peligros. Francisco de Vitoria nace en 1483. Nace, curiosamente, en la misma fecha en la que los guerreros católicos conquistan Lucena y incorporan Gran Canaria. Nace en la época en la que los guerreros católicos están definiendo lo que van a ser las dos grandes líneas de su actuación, el cierre de la llamada Reconquista y la expansión atlántica. Se incorpora pronto a la Orden Dominica, donde recibe su primera formación, y en 1508 se traslada a la Universidad de París, donde estará hasta el año 23. La formación en la Universidad de París es absolutamente capital para Vitoria. Posteriormente regresa a España, ocupa una cátedra en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, y desde 1526 la cátedra de Prima Teología en la Universidad de Salamanca. Las universidades de aquellos tiempos, y vale la pena recordarlo, no se parecen en nada a las nuestras. No hay incómodos bancos como los nuestros, aquellos sí eran incómodos, no hay, por supuesto, estas máquinas que yo vuelvo de espaldas, porque echo de menos aquellos tiempos en los que los profesores construían discursos y los alumnos los entendían. Eran oscuras, eran frías, eran incómodas, estaban hacinadas, y ahí el maestro Vitoria consigue transmitir su enseñanza y consigue que sus alumnos echen de menos las ocasiones en las que él no enseña. Bueno, algún secreto debía tener. Vive, muere en 1486, no miento, 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 por favor, por favor, no muere en esa fecha, porque esa fecha no puede morir, muere en 1546. Yo soy historiador, pero no soy capaz de ganar nunca al trivial, mi memoria es más o menos la memoria de una almeja. Muere en 1546. Poco tiempo antes, dos años antes, se le había invitado a ir a Trento. Y el ya anciano dice aquello de, bueno, me preparo para dirigirme a otros lugares. O sea, eso de Trento ya estaba fuera de su alcance. Vive, si nos damos cuenta, 1483-1546, en un mundo de una importancia capital, en un mundo cuya situación de crisis es tal que deja a nuestro comienzo del siglo XXI como un juego de niños. Está golpeado por tres procesos brutales que le van a inquietar, que le van a preocupar y que le van a llevar a enfrentarse intelectualmente a ellos. Él era de aquellos universitarios que creían que había que llegar no al corazón, sino a la inteligencia. O sea, la inteligencia es el camino por el cual ha de caminar en universitario. El primer problema era el establecimiento del Estado. El establecimiento del Estado como un esfuerzo de objetivación del poder soberano. Ese Estado que tiene una serie de instrumentos, el ejército, la hacienda, pero que sobre todo va a levantar un discurso legitimador. Un discurso legitimador sobre la tradición, un discurso legitimador sobre el bien común y un discurso legitimador sobre la religión. Y Vitoria se pregunta, por el Estado moderno, cómo es, cómo se construye, qué significa. Un discurso legitimador sobre la religión que nos lleva a la segunda gran cuestión que golpea al hombre Vitoria, que es la Reforma. Y la Reforma ha de ser puesta con mayúscula y con minúscula. La Reforma es un esfuerzo de purificación de la Iglesia que se vive en Europa con mayor o menor éxito desde mediados del siglo XV o incluso antes. Tradición que insiste en que la Iglesia está siempre reformándose. Pero al mismo tiempo de ese esfuerzo de purificación, la Reforma es una ruptura, una ruptura violenta y terrible asociada a la preocupación angustiosa de Lutero sobre su salvación y la salvación de los demás. Junto al Estado, la Reforma y, por último, el acontecimiento quizás más importante, no de esa época, sino de todos los tiempos. Decía López de Gómara que, a excepción de la creación del mundo y la encarnación del que lo creó, no había habido nunca nada tan importante como el descubrimiento de América. El descubrimiento de América pone sobre la mesa un montón de grandes problemas a los cuales Vitoria no puede ser ajeno. Se preguntan, primero, por la ignorancia de los griegos. Los griegos no sabían, no habían visto y lo que creyeron a partir de su experiencia era equivocado, era erróneo. Se preguntan por la condición de esos nuevos hombres que nos encontramos, por los valores, virtudes y naturaleza de esos indígenas. Se preguntan por la osadía misma de adentrarse en el mar, que tiene mucho que ver con la condición del humanismo. El humanismo no es descubrir a los griegos, aunque el descubrir y redescubrir a los griegos tiene un papel importante. El humanismo es la afirmación de la condición del hombre. Y en pocos momentos se afirma la condición del hombre con tanta profundidad y con tanta osadía cuando uno se atreve a enfrentarse al mar. El mar da miedo y es razonable que dé miedo. Y en el mundo americano nos preguntamos por esos hombres y por su relación con Dios. El terrible problema que angustió a los misioneros de cómo es posible que durante siglos estos hombres hayan estado abandonados de Dios cuando sólo el bautismo es camino de la salvación. Todo eso angustia a la época y todo eso preocupa claramente a Francisco de Vitoria. Ese es su mundo y nos tenemos que fijar en dos cosas. Sólo dos cosas porque no les voy a robar demasiados minutos porque a estas horas tendremos cosas más importantes que hacer que oírme a mí. Su educación, su formación, una formación vinculada a la experiencia reformista que vive en España y que vive en Francia, la universidad, la universidad de París es absolutamente decisiva para entender a Francisco de Vitoria. Hay un libro clásico y brillante, un libro de Ricardo García Villoslada que se llama La universidad de París en tiempos de Francisco de Vitoria, que es un estudio sobre lo que hay allí, lo que se está haciendo, las escuelas y las disputas intelectuales. Un libro sólido que tendrá ya no sé ni cuántos años y que sigue siendo un libro brillante y sólido. La universidad de París, la formación de Vitoria. La segunda cuestión que nos interesa es el magisterio de Vitoria. Y Vitoria es un maestro y el magisterio de Vitoria se entiende sobre tres pilares muy fáciles de considerar. Un método, sorpréndanse, el dictado, algo, pero hablaremos luego de eso. Un método, un texto, la suma teología, y una obligación, pronunciar reelecciones. Y ese es el maestro. ¿Qué podemos decir sobre el reformismo? Vitoria se incorpora a una orden, la dominica, en profundo estado de reforma. Habían vivido, después de la gran crisis del XIV, un espíritu de recuperación, de regeneración y de reforma. En 1506, coincidiendo con la incorporación de Vitoria a la orden de los dominicos, el general Vicente Vandelli determina la fusión de la congregación con la provincia, de los observantes con la vieja provincia. La observancia reformadora ha ganado y Vitoria se alimenta de ese espíritu. Pero la reforma de la orden, no solamente la reforma de la orden, son los inmensos esfuerzos de reforma que están experimentándose en el mundo parisino, en la universidad. Cierto que luego la Universidad de París se verá golpeada por los efectos de la crisis sucesoria y por los efectos de los combates vinculados a las reformas, a las rupturas de orden religiosa y la reforma de la universidad nos dará los frutos esperados. Pero cuando Vitoria llega, está viviéndose todo un entusiasmo, un encendido esfuerzo por recuperar actitudes, valores, etc. Unos sencillos ejemplos. La reforma de la legislación parisina del año 52-1400, la nueva reforma de la legislación del 1503, la reforma de los estudios del 1533 o, por qué no, la reforma del colegio de Monteagudo, donde va a destacar un hombre absolutamente capital para la formación de Vitoria, que es Pedro de Crocaert, que es el que le enseña, oye, la suma, hay que valorarla, hay que recuperarla. Pero sobre todo, donde se está dando un esfuerzo reformista espectacular, es en el Colegio Dominico de Santiago. Ese colegio donde habían enseñado San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Es un colegio, fijémonos en un pequeño detalle, siempre tengo que decir lo mismo, no quiero que se me grabe. Un pequeño detalle, en ese colegio había 400 alumnos y el reformador, empujado por los impulsos que venían de la provincia holandesa de los dominicos, expulsa, expulsa, con decisión y autoridad, a 120 de ellos. 120 estudiantes sobraban de 400. ¿Por qué sobraban? Porque no había disciplina, no había dedicación al estudio, había la pretensión de que, bueno, es que para estudiar hay que estar picoteando por aquí y por allá, haciendo de todo, en lugar de estar en la celda dedicado a lo que tiene que estar dedicado. La reforma pasa por un elemento básico. Usted sobra, ¿por qué sobra? Victoria llega a ese colegio que está siendo brutalmente, entre comillas, reformado para bien. porque se está insistiendo en que la disciplina religiosa y el estudio van de la mano y no hay que temer ni a una ni a la otra y el estudio implica sacrificio, estar sentado, discutir, etc. En este colegio dominico, sobre todo, hay que destacar el caso de Pedro de Crocaet. Este hombre era un nominalista, era un discípulo de Juan Mayor, era un discípulo de la escuela nominalista que va a jugar un papel decisivo en todo lo que Victoria implica, pero que se ha trasladado hacia el tomismo y hacia el colegio de Santiago y se ha incorporado a los dominicos. Este hombre será maestro directo de Victoria y este hombre será el que le descubra la riqueza de Santo Tomás, la riqueza de la suma y el valor de la suma. Este hombre le llevará a editar, como decíamos antes, en el año 12, en 1512, la segunda, de la segunda parte de la suma. Y en esta edición, Victoria incorpora un prólogo. Un prólogo donde ya se apunta todo lo que realmente él va a pensar, creer y defender. Elogia a Tomás, elogia a Santo Tomás, elogia a Santo Tomás por dos cosas. Por basar su teología en la escritura y por el recurso sistemático a los grandes moralistas grecolatinos. Habla de la ventaja de tener un guía y puesto a tener un guía, un alumno necesita algo a lo que agarrarse, algo que le pueda ayudar en el proceso de aprendizaje y puesto a tener un guía, qué guía mejor que este Tomás. Insiste en el prólogo en algo que va a ser para él decisivo, la teología de convertirse en una especie de foco que ilumine la realidad, en una percepción de reflexión sobre los problemas. Que se cuenta que la teología entonces es la ciencia de las ciencias, es la que nos enfrenta a problemas tan variados como la guerra, la condición del indio o el problema del poder. Hoy hablaríamos de otras cosas, de teoría política, pero entonces es el teólogo el que desde una concepción de una teología moral se enfrenta a todas estas cosas. Junto a este descubrimiento de Tomás en París, Vitoria, descubre otra cosa, descubre a la escuela nominalista, descubre fundamentalmente a Juan Mayor y a sus discípulos. La escuela nominalista, quizás ya es importante señalar que no se trata de escuelas cerradas, de escuelas enfrentadas, había una relación mucho más fluida, no obstante, es el discípulo de Mayor el que se va a Santiago y Mayor le sigue considerando siempre su discípulo, aunque ha abandonado la escuela nominalista y se ha convertido en un tomista. La relación es completamente fluida. Vitoria nunca fue un nominalista o nunca se habría considerado un nominalista y cita elogiosamente en muchas ocasiones a Mayor y a otros muchos nominalistas con los que ha coincidido. ¿Qué le aporta esta tradición intelectual? En primer lugar, le aporta una concepción de la Biblia como punto de partida de toda la reflexión teológica. O sea, hay que partir de la Biblia y hay que partir de la observación de la realidad. No es una cuestión puramente teórica, es una cuestión vinculada a la revelación y al hecho al que nos estamos enfrentando. Le aporta una preocupación clarísima por la condición práctica de la teología. No nos encerramos en nuestro... Ahí jugará un papel decisivo todo lo que tiene que ver el hecho de las relaciones. No nos encerramos en nuestro despacho a ver qué se nos ha ocurrido, sino que estamos en contacto con el mundo, estamos preguntándonos por los problemas del mundo y estamos respondiendo a esos problemas. Le aporta un fortísimo criticismo incluso con Tomás. Él insistirá en que es importante tener un guía, que es importante la suma, que la suma está muy bien, pero cuidado, no olvidemos que es un autor y que debe ser objeto de análisis, de crítica y de consideración, que el principio de autoridad en tanto que el principio de autoridad vale exactamente lo que vale. Le aporta un inmenso eclecticismo. Los nominialistas decían que ellos eran la escuela de la libertad porque cogían y tomaban todas las fuentes útiles. Es verdad que luego le aporta unas ciertas tendencias conciliadas, que le darán problemas y que quizás están detrás del hecho de que no se empeña mucho en publicar sus obras. Victoria no escribe porque no tiene ganas. Pero no sabemos muy bien por qué no tiene ganas. ¿Es por la salud o es porque algunas de las cosas que dice no están todo lo bien vistas que sería deseable? Pero la cuestión es que no escribe nada. Y por último, en París entra en contacto si no con una escuela, si con un espíritu, con el espíritu humanista. Victoria es un brillante latinista y llega incluso a decir de mayor que dedicó demasiado tiempo a estudiar a los clásicos en lugar de dedicarse a las cosas serias. Se dedicó demasiado tiempo a ver las conjugaciones latinas y cómo escribía bien el griego. Luis Vives insistirá en la brillantez como humanista de este hombre. Le dirá en su momento a Erasmo que busque el apoyo de Victoria porque Victoria es un hombre sólido que le puede ayudar. Entonces, es un hombre vinculado al humanismo, respetuoso con el humanismo y abierto a ese espíritu humanista. Ciertamente que no es Erasmo. En París va a elogiar a Erasmo, va a defender a Erasmo y va a defender a Erasmo frente a muchos. Luego irá manteniendo una creciente distancia porque mientras que Victoria quiere reformar la escolástica desde la Biblia, Erasmo sería más partidario de cerremos la escolástica y vayamos a otros asuntos. Pero sin duda alguna es un hombre abierto a ese espíritu de la época, a ese espíritu humanista de la época. En definitiva, esto es lo que recibe de París. Pero me interesa, una vez que ha hecho esta recepción en la experiencia parisina, qué nos trae aquí. Y nos trae, como decíamos antes, tres cosas. Un método, un libro y una obligación, una tarea. El método, el método quizás sea lo primero, lo primero que debemos destacar porque probablemente sea lo que más polémicas pueda despertarnos. Contaba esto una vez ante la sorpresa de un público más juvenil. Victoria es un absoluto defensor del dictado. Hay que dictar. Y es más, llega incluso a decir en una... Nosotros sabemos todo esto porque cuenta, sus alumnos toman notas y hemos recuperado las notas de distintos alumnos que sabemos lo que dice, cómo lo dice, cómo se expresa, etcétera. Y en cierta ocasión llega a decir a sus alumnos ustedes vienen aquí a tomar notas, a tomar apuntes. Si no, búsquense a otro profesor. Sigue claro. Aquí no se viene... Aquí se viene a tomar apuntes. Claro está, en un tiempo como el nuestro, en un tiempo como el nuestro donde lo que se lleva es la innovación. Somos tan modernos que tenemos de fondo esta cortina rosácea. Somos tan modernos que no podemos no tener un ordenador encima de la mesa. Y somos tan modernos que hay que ir inventando todo el día la nueva forma de enseñar. Pues Victoria tiene una forma de enseñar absolutamente tradicional. enemiga de todo tipo de innovación, originalidad, ocurrencia y si se me permite valoración anecable. Victoria dicta y sus apuntes son lo que los alumnos toman en clase. Claro está, los que han sido alumnos míos saben que yo no dicto. Que por el contrario correteo por las clases cual enloquecido personaje interpelando a mis alumnos sobre las cosas más heterogéneas. Pero me da igual. Yo recuerdo de cuando estaba estudiando dos profesores. Dos. Dos profesores, precisamente los dos de geografía. Uno cogía unos apuntes y leía mientras paseaba como la monja María del altar al atrio, del atrio a la sacristía, de derecha a izquierda. El método no puede ser más antipedagógico. Eran las clases más brillantes que me han dado a mí nunca. Aquel tipo, que no vamos a dar su nombre para no tener que dar el nombre del siguiente, era brillante y solamente dictaba. El otro, también de geografía, llegaba al estrado de aquellas inmensas clases de la universidad complutense, abría un maletín más propio de traficante de drogas que de profesor universitario. El maletín era como un muro o una barrera para esconder algo o unos apuntes amarillentos o quizás el manual que había escrito otro y leía mientras su alumnado bostezaba soberanamente aburrido. Los dos dictan, uno dicta y despierta la pasión del alumno, el otro dicta y aburre como una ostra. Victoria dicta, considera que debe dictar, considera que tiene la obligación de dictar. ¿El secreto dónde está? El secreto está en la confluencia entre el contenido y el continente. Claro, está un dictado, todavía lo discutimos, colegas míos que son muy amigos del dictar, lo defienden a capa y espada, otros son muy contrarios. Cuando uno tiene cosas serias que dictar, dicta y no perdemos nada. Cuando uno tiene más que tonterías que dictar, pues igual no dicta más que tonterías. El contenido es fundamental y Victoria llena sus clases de contenido, pero junto al contenido está la forma en la que lo expones y cuando uno analiza esos apuntes que nos han dejado los alumnos, descubrimos un auténtico maestro, un maestro preocupado por algo fundamental. La obligación primera del maestro no es resultar ocurrente, ni gracioso, ni entretener al alumno, es conseguir que el alumno se entere. Parece una cosa elemental, pero conseguir que el alumno se entere. El rigor y la seriedad se va transmitiendo y el alumno después dice, ostras, ha valido la pena ir a las clases de Vitoria, mientras que igual no ha valido la pena ir a las clases de Mengano. ¿En qué consiste el dictado para Vitoria? El curso de teología se hacía siguiendo dos profesores, el de prima y el de vísperas, lo hacías en cuatro años, entonces tú podías hacer los ocho cursos de teología en cuatro años y combinabas a los dos profesores. Consistía en eso. Vitoria dicta, impone la obligación del dictado, el dictado, por supuesto, estaba prohibido, había estado prohibido en muchos sitios porque había dado lugar a todos los abusos habidos y por haber, claro, desde dictar los apuntes de otro, cualquier cosa que podamos imaginar nos habían dado y había prohibiciones contra el dictado. Pero él considera que es importante. Entonces, importante es el ritmo. Importante es que el ritmo del dictado sea tal que ni se aburra uno, ah, pues si no está ahí, ¿dónde irá este hombre? Ni al mismo tiempo sea imposible seguir lo que el maestro está contándonos. El éxito del dictado en Vitoria está en que hay cosas que hay que dictar y cosas que no. Él no tiene ningún reparo en dictar, digamos, el núcleo fundamental de lo que está contando y remitir al texto que tiene o remitir o acelerar en cuestiones accesorias. El éxito de su enseñanza está en no perderse en largas introducciones o en frases confusas, son frases cortas, frases sencillas, ideas claras que tienen un único objetivo, que el alumno, insisto, se entere. El dictado tiene éxito porque juega con el oyente, juega con el oyente y le interpela. Juega con el oyente en dos formas, las clases tienen que ser en latín. Claro, no hay que creer porque eso debió ser un mito, yo creo que en latín lo hablaron bien Cicerón y tres amigos suyos. El latín ha sido una especie de cruz para un ejército de gente durante centenares de años. Pero claro, había allí alumnos en aquel siglo XVI que su latín dejaba mucho que desear. Y Vitoria no tiene ningún reparo en cambiar de veces cuando el registro y aclarar algo en castellano. Porque la prioridad es que me entiendan. E incluso cuando uno ve sus expresiones tenemos expresiones de lo más cotidianas, irónicas, sencillas, del lenguaje normal, una broma, porque lo fundamental es que el alumno esté conmigo y además fíjense en aquel alumno encogido con la tablilla escribiendo con la otra mano pasando frío medio a oscuras. Insisto, no teníamos dos vasos de agua ni esta cómoda estancia. El éxito del dictado está en todo eso. Y por ejemplo, el éxito del dictado está fundamentalmente en estar atento a lo que el alumno te está pidiendo. Podemos encontrar en los apuntes referencias como esta cuestión se ha lanzado muchas veces en el aula. El día pasado vino un estudiante diciendo hace poco me han preguntado algunos. Está claro que el hombre está encima de sus alumnos, está atento a lo que su alumno le pregunta y está intentando cubrir los huecos de las preocupaciones de sus alumnos. Y tiene algo más, algo que a mí me parece absolutamente fundamental y que muchas veces hemos olvidado por la prisa, como decían aquellos famosos humoristas, por falta de tiempo, por ignorancia, que es que yo siempre cuento lo mismo. Victoria tiene muy claro que cada clase hay que preparársela. No de una vez para siempre. En el año 39, después de 26 años de enseñanza, comienza diciendo lo siguiente, he de explicar con nuevo estilo y nueva diligencia en cuanto lo permitan mis fuerzas, cual si comenzase ahora por vez primera mis lecciones. Y lleva 26 años explicando, pero tengo que sentarme a preparar mi clase para que mi alumno me siga. Sin duda alguna es un maestro. Y aquí es donde viene la gran preocupación. Cuentan, insisto, no me he molestado en comprobarlo y no me voy a molestar en comprobarlo, cuentan que ya en su avanzada edad enfermo de gota tenía dificultad para ir al aula y sus alumnos iban a buscarle a la celda del convento para llevarle a dar clase. Perdónenme, si algún alumno quiere que yo le dé clase enfermo que no se le ocurra ir a mi clase a mi casa porque no estoy dispuesto a recibirle. Entonces parece una crueldad, pero la crueldad manifiesta la condición de indiscutible calidad docente de este hombre. Un método primitivo pero eficiente. Un texto, la suma de santo Tomás. ¿Por qué un texto? El texto también dice muchas cosas. Uno puede pensar, vimos en un tiempo el tomismo Tomás, Tomás no escribió y qué bien ya ha escrito Tomás su obra. El éxito de la obra de Tomás, la incorporación de la obra de Tomás y el reconocimiento de la obra de Tomás fue difícil, complicada, lenta y ha tenido sus avances y sus retrocesos. Cuando Vitoria decide que tiene que utilizar la suma teológica de santo Tomás no es el libro, no es solamente no es el libro, sino que el libro oficial que hay que usar es otro y él decide que no, que ese otro no le conviene. ¿Qué diferencia hay entre las sentencias de Pedro Lombardo que era el libro establecido como manual de enseñanza y la suma teológica de santo Tomás? Pues algo muy sencillo. Las sentencias de Lombardo son una recopilación de textos de distintos momentos que están más bien pensados para el profesor, para que el profesor organice su enseñanza. La suma es una obra coherente, estructurada, lógica, una reflexión que está pensada para que el alumno se introduzca en la teología de una forma sistemática. y Vitoria descubre que el alumno necesita ese manual, ese texto que le va a permitir de enfrentarse con éxito a una disciplina. Cuidado, tiene dos problemas. Uno, que la legislación de la universidad le dice que no, que tiene que utilizar las sentencias. Pero como es un tramposo, es un tramposo y la universidad tiene una inmensa virtud. Ahí tengo una antigua alumna mía, dos, que me lo habrán oído decir, mi clase es mía y en mi clase hago lo que quiero. En mi clase no hay ni ministros, ni rectores, ni nadie. Y Vitoria debe pensar eso. Entonces busca una forma de poder utilizar la suma y no la sentencia. Y lo explica. Empiezan las lecciones y dice, las sentencias hablan de esto, de esto, de esto y de esto, que es de lo mismo de lo que habla la suma, pero en orden distinto. Explica la concordancia de un texto con el otro y a partir de ahora seguiremos la suma. Y se va saltando sistemáticamente la legislación universitaria que le habría obligado a seguir las sentencias de Pedro Lombardo. A la fuerza, a Orca, Vitoria tiene una autoridad tal que no quedará más remedio que aceptar que la suma es el libro que sigue. Y por último, un texto, un método y una obligación. Y la obligación de Vitoria es muy clara. La obligación son las reelecciones. Dice, las constituciones de la Universidad de Salamanca, dadas por el Papa Martín V en 1422, en su número 13, dicen lo siguiente. Todos los doctores y maestros asalariados, que mal suena eso, todos los doctores y maestros asalariados que leen ordinariamente y todos los licenciados que regentan las cátedras de Prima de Derecho Canónico Civil tienen la obligación de exponer una repetición sobre la materia que hayan de leer o que hayan leído en ese año. Si no lo hicieren, del salario asignado debe retraérseles la cantidad de 10 francos que han de ser integrados al arca de la universidad. Todo profesor tenía la obligación de pronunciar una reelección y si no la pronunciaba sin causa justificada sería multado. Pero claro está, no dejaba de ser la universidad Salamanca, siglo XVI, pero la universidad no lo hacía nadie. Nadie. Por H o por B todo el mundo encontraba es que estoy malo, es que me duele aquí, es que hoy no puedo, es que hace frío, o bueno, o multame. Y las reelecciones no tenían presencia. Muy curioso, Fray Luis de León no pronunció una en su vida, recibió una multa detrás de otra. Era una pesadez tener que pronunciar una reelección. ¿Y qué era una reelección? Una reelección pública, una reelección ante el claustro de la universidad, ante la gente, de una cuestión importante, especial, interesante, curiosa. Y Vitoria descubre que esas reelecciones son básicas, son fundamentales, que ahí es donde puede él realmente exponer ante algo más que unos estudiantes, por mucho que los estudiantes sean merecedores de aprecio y consideración, ante algo más que unos estudiantes los grandes problemas que le preocupan. y las va a pronunciar en 20 años de docencia va a pronunciar 13 y las que no pronuncia es por enfermedad porque la salud no le respetó demasiado. Veamos qué dicen esas reelecciones, busquemos la enseñanza de Vitoria. Por orden, simplemente por orden y simplemente picoteando como si tuviéramos prisa. La primera es de 1527, de Silencio y Obligaciones. No tenemos el texto y no sabemos de qué va. La segunda es de 1528, sobre el poder civil. Y aquí ya aparecen dos ideas fundamentales del pensamiento de Vitoria. Una, su preocupación por la paz. Su preocupación en torno al hecho de la paz y otra, una afirmación que caracterizará toda su producción intelectual y todo su quehacer. Ningún asunto es ajeno al teólogo. Que no se parece en nada a la interpretación más propia de un diletante de aquello de nada del humano no es ajeno. Es muy distinto. Es muy distinto y es más serio. Ningún asunto es ajeno a un teólogo. En 1531 pronuncia sobre el matrimonio y él mismo se encuentra con un problema. ¿Qué voy a hablar yo de matrimonio? ¿Qué sabré yo de matrimonio que no dejo de ser un fraile dominico que cabe suponerle que poco sabía de matrimonio y poco incluso de mujeres? Y se justifica. Ante las instancias de amigos y allegados no ha estado en mi mano tratar del tema que había pensado tal vez más propio de mi profesión y de lo que tenéis derecho a esperar de mí. ¿Y cuáles habían sido las instancias de amigos conocidos y no solo de amigos y conocidos también de la autoridad? El divorcio de Enrique VIII y Catarina de Alhagón. Era un problema de actualidad de importancia capital a la cual no podía del cual no podía desentenderse. Entonces, sí es verdad que había recibido una petición de la emperatriz enviada a la Universidad de Salamanca, pero al mismo tiempo se enfrenta a esto. Está en el mundo, es el maestro que conoce y que trata las cosas que no está encerrado en la burbuja de su saber como si el mundo no le interesara nada. En 1530 pronuncia la reelección de homicidio centrada en la defensa de la dignidad de todo ser humano. Soporte de la que va a ser su antropología. Su antropología, su concepción sobre el poder, sobre el poder civil, sobre el poder eclesiástico y sobre la cuestión de los indios que vendrá después. Y aquí, para quienes nos demos cuenta que Vitoria no está escondido, tiene una frase, solo una frase que me valdría la pena recordar. Pretende responder al más odioso error de los luteranos, el que todas las obras de todos los hombres son malas. Vitoria está donde. En 1532 pronuncia, se pronuncian todas, no se publican, se pronuncian, se publicarán posteriormente por otras razones, sobre el poder de la iglesia, donde establece una clarísima distinción entre el poder espiritual y el poder temporal e introduce algo fundamental, y fundamental si pensamos en lo que ha significado el descubrimiento de América y la famosa donación. Dirá, el Papa no es señor del orbe, y no es señor del orbe y no puede destituir a príncipe alguno y no puede confirmar ni derogar ley alguna. La famosa donación estaba estaba siendo dinamitada. La legitimación que la monarquía española usaba y usaría todavía durante muchísimo tiempo de la ocupación de las indias estaba empezando a ser dinamitada. En el año 33 pronuncia la segunda reelección sobre el poder de la iglesia y en el año 34 pronuncia la reelección sobre el poder del Papa y del concilio. Y aquí empezamos a ver que algunos problemas tenía el maestro. Había vivido en París el conflicto entre nominalistas, el conflicto entre conciliaristas y Cayetano, el conflicto entre Mayor y Cayetano. Él insiste porque no es un conciliarista que el poder del Papa viene de Cristo, no del concilio. Vale. Pero al mismo tiempo realiza durísimas críticas contra la corrupción de la curia. Contra el lamentable comportamiento de la curia romana y al mismo tiempo plantea algo. Recordemos que estamos antes de Trento, que era Trento no va, a Trento van sus discípulos, a decir otras cosas. Plantea la posibilidad de convocar un concilio incluso contra la voluntad del Papa. Estamos ahí en el... Él dirá una posibilidad con mucho cuidado, muchas situaciones excepcionales, pero está en ese borde casi del conciliarismo. En 1535 pronuncia otra reelección de esas cuyos títulos son engañosas sobre lo que uno debe hacer al llegar al uso de razón. Es muy interesante para prepararse para la primera comunión, pero no. Lo que está planteando es de una profundidad absoluta. Está preguntándose, entre otras muchas cosas, estamos en el mundo de los descubrimientos, estamos en el descubrimiento de ese extraño indio abandonado al otro lado del mar, se está preguntando por el conocimiento de Dios, por la posibilidad de llegar por vías racionales al conocimiento de Dios. Está poniendo los pilares que estudió Teófilo Urganoff hace un montonazo de años, está poniendo los pilares de la reflexión sobre la posibilidad de que los indios se salvasen sin un conocimiento explícito de Cristo. Reflexión que van a continuar sus discípulos. Era un problema dramático, porque cuando llegamos allí, llegamos a América, descubrimos que hay un ejército, hay una masa de hombres aparentemente abandonados de Dios y de la verdadera revelación del bautismo y de la salvación. Y nos preguntamos cómo es posible esto, cómo es posible que Dios no haya tenido en cuenta a esta gente. Entonces, Victoria va a buscar una salida en la posibilidad de que se salvasen sin un conocimiento explícito de Cristo. Él no concluye eso, él abre el camino que lo concluirán sus discípulos. Por supuesto, contra estas reflexiones se levantarán misioneros y autores teológicos de muy distinto pelaje durante todo ese siglo. En 1536 pronuncia la Relección sobre la Simonía, muy actual en los pleitos de Lutero y del Concilio, y en 1538 sobre la Templanza. Sobre la Templanza vuelve a ser sobre la Templanza hablará de una virtud, habla de una virtud y habla de cosas terribles, habla de la... Parece ser que este texto está pensado en torno al mundo americano, ya lo está pensando en torno al mundo americano y se pregunta por la condición de estos que comen carne humana, el canibalismo. Y, curiosamente, lo que se está preguntando es si el hecho de que estas gentes coman carne humana a qué punto legitima o no legitima el comportamiento de los príncipes cristianos. Y va a decir, va a limitar claramente el poder de los príncipes cristianos para sujetar a esos pueblos. La Relección debió levantar ampollas y cuando él envía el texto decide sustraer esta parte, se la envía a un amigo, al padre Miguel de Arcos, el padre Miguel de Arcos lo guarda y sabemos que este trocito lo pronuncia porque descubrimos después el texto, pero en el original ha sacado porque los príncipes se sienten desafiados. ¿Cómo es posible que empiecen a cuestionar nuestro dominio sobre América? Y entonces, en 1539, pronuncia la más famosa de sus reelecciones, sobre los indios. Sobre los indios es una cuestión muy sencilla. Es una reflexión de la teología, una reflexión sobre un problema político a partir del derecho de gentes. Es decir, a partir del derecho internacional de la igualdad de todos los hombres estén a este lado o a ese lado del mar, sean de una forma o de otra. Es muy curioso la concepción que Vitoria tiene de este problema y se puede poner claramente en relación con sus reflexiones sobre la iglesia. A Vitoria le hacen una consulta como es que entonces se preguntaba a los universitarios, ahora se pregunta a los ahora se pregunta a otras gentes. Le hacen una consulta sobre la conveniencia de ordenar indios como sacerdotes. Y Vitoria va a decir que por supuesto, que cómo no vamos a ordenar indios. Si les hemos bautizado, cómo no les vamos a ordenar. Si estamos pretendiendo implantar una iglesia, cómo no vamos a ordenar clero indígena. Él tiene una concepción clarísima de la igualdad de esos y de nosotros y a partir de ahí va a actuar y se pregunta sobre los derechos de España a ocupar las indias. Y su reflexión que es muy sencilla, ¿con qué derecho han venido los indios a poder de los españoles? ¿Qué autoridad tienen los reyes sobre los indios en lo temporal y en lo espiritual? ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Y va a decir algo muy sencillo, el único derecho que podemos alegar para ocupar aquello es la resistencia contra nuestros derechos. Nuestro derecho de comunicación, nuestro derecho de información, nuestro derecho de predicación. Si nos impiden ejercer nuestros derechos, tenemos derecho a forzarles. Cuidado. Y ni siquiera queda en eso, porque no es ah, como no me deja yo voy. Hay un montón de circunstancias y de reflexiones en qué manera y cuándo puedes, puedo considerar que he sido forzado, que soy violentado por ti. Al año siguiente, bueno, unos meses después realmente, publica o pronuncia sobre el derecho de guerra. Sobre el derecho de guerra o la segunda sobre los indios, porque tiene el problema de América clarísimamente y ahí la reflexión no puede ser más seria y más actual, la guerra sólo es justa si garantiza, promueve y concluye en la paz. Si no garantiza, no promueve y no concluye en la paz, la guerra es sustancialmente, esencialmente injusta. En 1535 pronuncia sobre el aumento de la caridad y en 1540 sobre la magia. Se discute si llega a pronunciar una segunda lección sobre la magia en 1543. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que ya está muy malito, que ya está muy enfermo, que ya no hace nada y tal y cual. Estas son sus enseñanzas, esta es su preocupación, esta es su condición magistral. No escribió nunca nada. ¿Por qué no lo hizo? Los más optimistas, porque su salud o sus otras preocupaciones le hicieron despreocuparse de publicar los menos optimistas, porque algunas de sus ideas generaban graves polémicas en el mundo político, claro está, si voy a cuestionar la legitimación de la ocupación de América o en el mundo eclesiástico, si voy a preguntarme sobre el hecho conciliar. La cuestión es que no publicó nada. Pero con todo, entre 1537 y 1760, entre 1557 y 1765, se publicaron nueve ediciones de sus reelecciones. Nueve ediciones en lugares tan dispares como León, Salamanca, Ingolstadt, Amberes, Venecia, Colonia, Frankfurt y Madrid. Sus reelecciones fueron leídas, consultadas y citadas por los autores más diversos en el siglo XVII y en el XVIII. no fue en modo alguno un autor ignorado y un autor claramente conocido. Y me vais a permitir que termine porque estamos en la Francisco de Vitoria. Termine afirmando que Vitoria refleja perfectamente el ideal del universitario que ha recogido el Papa Francisco en su Constitución Apostólica Veritatis Gaudium del 27 de diciembre de 2017. Y el Papa dice lo siguiente, el teólogo que se complace en su pensamiento completo y acabado es un mediocre. El teólogo que se complace en su pensamiento completo y acabado es un mediocre. El buen teólogo y filósofo tiene un pensamiento abierto, es decir, incompleto, siempre abierto al maius de Dios y de la verdad siempre en desarrollo. Vitoria es un maestro porque es un hombre volcado sobre el estudio al servicio de sus alumnos y atento a la realidad de su tiempo. Y por eso he dicho muchas veces que nuestra universidad no será la mejor universidad del mundo pero sí es la que mejor ha elegido su nombre. Muchísimas gracias por hacerme caso un rato. Aplausos Aplausos